Arriba Tamaulipas Arriba Tamaulipas Nomás al pisar el gas roqueó el motor arreglado Impecable su pintura Más hablar le faltaba el hermoso Camaro Hasta aquí llegaron los 150 dólares del peinado A Junior se lo compré Candóveros bien montados No me he acabado No me he acabado De rancho, botas y sombrero Tres cochinitos están en la casa Muchos Y se agarran los tres Y los juntitos tomaban bucan Hasta aquí llegaron los 200 dólares de su peluca Vamos a hacer de cuenta que estamos en la película de Fifty Shades de Christian Grey ¿Tú eres Anastasia? ¿Tú eres Anastasia? ¿Tú eres Anastasia? A mí que traes buen lomo, digo perdón No, 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 no Ahí si aplaudes, ¿verdad? Ver aquí Va llegando una rosa Anunciando muerte Te viene No se pongan nerviosas, así me miro yo de guapo siempre Lo que tengo en ese es para tragar Eso de los siete chalzos por si cierto Eso de los siete chalzos por si cierto Las águilas andan solas Las hurracas emparmadas ¡Lady Gaga! En tercera dimensión Te voy a despeinar, gallo Te voy a despeinar, gallo Te voy a despeinar, gallo Pa' quejalo, vieja cuando la agarras así Luego digo, ni lo conozco Y luego digo, ¿por qué me rompen el hocico a la salida? Otro día dice, enojar a un amigo salvadoreño No los hagas enojar a los salvadoreños Al mexicano lo haces enojar, te dice Vas a ver hijo de tus días de mayo Una vez Pero el salvadoreño ¡Ja, ja, mexicanito hijo de trescientas mil! Me dijo trescientas mil Mira a vos, mira a vos si quieres te hago un descuento Nomás doscientas cincuenta mil Son bravos los salvadoreños ¿Za que si como... ¡Ja, ja... Ja, ja... Jau... El security, mira bien می me pueden andar agarrando acus Y los vatos, mira El security guéchenlo Se dio cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y arriba las viejitas! Ella sola se apuntó, mira La pantalla, mira ¿De qué se acuerda? Eso era antes, ahorita puras tunas Espina uno 75 años, la señora Eva Hernández de Agua Buena, San Luis Potosí Y mira que conservada se ve, ¿ves? Así debe conservarse siempre, como si estuviera embalsamada Eva Hernández, alias La Chalupa del Pueblo ¡Buenas por la chalupa! La viejita, me habían dicho que se había muerto Me da gusto verte, de veras ¿Y ya te cansaste de tocar? ¿Cómo tocas? Bien bonito, nomás los teclos están ¡Qué bonito! Están aplaudiendo Ya porque les dije, pero no, si no Todavía ni pasa la frontera cuando ya tiene el R-15 en la frente Íbamos mi compadre, Jonatán y yo Pasamos de Brody a Matamoros y nos salen unos encapuchados Con el R-15 aquí, la vida o la honra Y aquí andamos los dos Yo trabajando y él viendo al vato Pasamos y nos salen unos AK-47, M-16, M-18, lanzagranadas, cuernos de chivo R-15, una 45 revólver, una bazooka y una 50 Nos salen, nos dicen, somos Zetas Y dice Jonatán, nosotros somos Jotas Más para arriba, más para arriba, somos del Golfo Y dicen, nosotros somos las Golfas Más para adentro, somos del Chapo Nosotros del Chupe Salud, 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 salud Tómenle, tómenle, porque hay por aquí Tómenle, chúpe, chúpe, chúpe ¿Ya me voy? ¿Ya me voy? Bueno, tómenle chiquito